Paso el tiempo en la calle porque el respeto a las personas demuestra Me río yo por fuera porque lo malo dentro nunca se muestra Y es que la vida es dura y es que es tan dura que nadie te lo muestra Rabia mía se manifiesta, veo que todo se detesta No tenía dinero y cuando tenía no me lo gasto en fiesta No tenía dinero y cuando tenía lo que había daba No tenía dinero y ellos tenían pero no me ayudaban No tenía y no pedía, no tenía y me lo buscaba Noche paso con cena fría, no tenía y me lo buscaba Busco el pan de mi día a día, no tenía y me lo buscaba La mitad pa' la mamma mía, no tenía y me lo buscaba A veces no lo conseguía, no tenía y me lo buscaba Estaba en la nevera vacía, no tenía y me lo buscaba No tenía y me lo buscaba No tenía y me lo buscaba, no tenía y me lo buscaba No tenía pero cuando lo tenía sabía guardarlo Me pongo a contarlo, le miro y le hablo Y no se porque el dinero coge un amigo y puede doblarlo Hay que separarlo, la mente de Pablo Hay que saber vivirlo, hay que saber hacerlo Suelo yo compartirlo, por si mañana muero Siempre firme mi estilo, no me cambia el dinero Mi corazón en vilo, la pena por el suelo Lo tenía y todo lo daba cuando no daba nadie había Y si no tenía nadie estaba y si no lo daba me dejarían No tenía dinero y ellos tenían pero no me ayudaban No tenía y no pedía, no tenía y me lo buscaba Noche paso con cena fría, no tenía y me lo buscaba Busco el pan de mi día a día, no tenía y me lo buscaba La mitad pa' la mamma mía, no tenía y me lo buscaba A veces no lo conseguía, no tenía y me lo buscaba Estaba la nevera vacía, no tenía y me lo buscaba Si abogado algo pedía, no tenía y me lo buscaba Todos los malos los pagaría, no tenía y me lo buscaba No tenía pero soñaba, no tenía y me lo buscaba Tito tanto comisaría, no tenía y me lo buscaba Y salía de fiscalía, no tenía y me lo buscaba Perdóname mamma mía, no tenía y me lo buscaba Todo lo que está ciega, no tenía y me lo buscaba Pero, 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 pero Gracias por ver el video.